Si, sientes un murmullo muy cerca de ti, un ángel ha llegado para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar, el gozo del cielo todo sobre el altar, un ángel ha llegado y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ya cantan, ya lloran, ya lloran. Ya ríen, ya congregan, enfrentan la tristeza y disipan el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía, hermano, que esta es su hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. No sé si la iglesia subió o el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Porque el mismo Dios está aquí.